La Plaza de la Virgen acogió el concierto extraordinario con el que comenzaron los actos de clausura del año jubilar vicentino por el sexto centenario de la muerte de San Vicente Ferrer. Tras la representación del milagro ganador del concurso y una ofrenda floral a la estatua de San Vicente Ferrer situada en una de las capillas laterales exteriores de la catedral, dio comienzo el concierto al que asistió el Cardenal Arzobispo de Valencia Antonio Cañizares, junto con representantes de las instituciones vicentinas, la Orden de los Dominicos y el Ayuntamiento de Valencia. La banda primitiva de Giria ofreció un programa íntegramente valenciano con una primera parte con composiciones populares referentes a la cultura popular y una segunda parte con obras dedicadas al santo valenciano. La agrupación además celebraba con este recital el Bicentenario de la Fundación de la Banda en el año 1819 por el fraile franciscano Fray Antonio Albarracín. Durante el concierto también se interpretó el himno del sexto centenario de San Vicente Ferrer, obra del compositor y músico valenciano Bernardo Adán Ferrero. Tras el recital se celebró la cena para entidades vicentinas y una gran nid de Albaez que recorrió diferentes lugares vicentinos del centro de la ciudad a cargo del grupo de danza Carraspera de Patrais. Yo estoy súper encantada y creo que los vicentinos podemos estar muy contentos de lo que hemos podido hacer porque claro la ciudad no es como era antes, hay mucho más jaleo, no se pueden hacer tantos actos multitudinarios porque la ciudad no lo permite, pero yo estoy muy contenta, la verdad. Hemos trabajado mucho, hemos trabajado por San Vicente, hemos difundido su devoción que es lo que en realidad nos interesa a los vicentinos, que todo el mundo conociese a nuestro santo patrón. La velada concluyó con un castell de pals a cargo de la pirotécnica Nadal en la plaza de Tetuán. La velada concluyó con un castell de pals a cargo de la pirotécnica Nadal en la plaza de un castell de palpecana. La velada concluyó con un castell de palpecana. La velada concluyó con un castell de palpecana. Gracias por ver el video